Compatriotas, la orden que tenemos es atacar Jutía Dulce. Aquello allí está lleno de fortín, repleto de soldados de primera línea. Coronel, íbamos sin artillería. Jutía Dulce está llena de provisiones y armas que tenemos que quitarle a los Pancho. ¿Con o sin cañoncito, compay? Permiso, coronel. Tengo ahí una caja de balas y equipos del desembarco de anoche. Marcial, ve y reparte las balas entre la tropa. ¿Se va a cortar trabajo? Sí, 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 sí. Las cajas las tiene un grupito de provisionarios raro de verdad. No dejan tocar nada. Y para hablar con ellos ni para atrás ni para adelante. Porque no hablan cubano. No hablan español. ¿Y de dónde son? ¿Qué va, coronel? Prochepana para allá, Prochepana para acá. ¡Timalindia, mam! ¡A cara! ¡Vamos a ver, compay, ve lo que pasa aquí! ¡Uvaga! ¡Si! Pane palcomne, galpidiabal de esa... Jersey reviésse. ¿Qué es eso? Sí, hombre. ¿Qué es todo para ti con el pueblo? ¿Quién es el pueblo, señor? ¡Sacorale, puño, cabanzuoli! ¡Vamos a la costa de mí, ¡es la libertad de la república! ¡Bien! ¡Tú y yo ya! 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 ¡Bien! ¡Tú y yo ya! ¡Bien! ¡Tú y yo ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siete numeritos se riega entre la tropa! ¡Vamos a tener mucha gente en la impedimenta! ¡Cargando frijoles! Ciudadanos, recibimos con gran alegría y honor vuestro aporte desinteresado a nuestra causa. ¡Ahora! ¡Entreguen la bala, eh! ¡No sean vaina! A cara Abre signo de admiración Atención, coma, atención Cierra signo de admiración Excelencia, generar soples sin admiración Torres ópticas de Guayabito y Cambute Reportan paso de insurrectos manigüeros mambises Mambises, en dirección a su posición de Guti Adulce Primado, Capitán General Valeriano Güell Y Nicolau ¡Silencio, bestia! Esta es nuestra oportunidad de aplastar, apachurrar, triturar, pulverizar y... Destripar Destripar a esos pillos ¡Seguro! El plan de defensa lo he confesionado yo mismo en persona Muéstrame el plan Este, primero, vamos a disparar con todos los cañones de tiro rápido Ordoñez y Cruz Luego, de todos los fortines, andanás a fuego rasante y cruzado de fusilería Sistema Mauser Y por si todo esto fuera poco, tenemos allí un ametrallador Sistema Maxim Nordensfeld, de la Marina Ya que eres encaramado en la torre, nos avisará enseguida si ve algo ¿Y cómo se llama? A ver, se llama... Eso está difícil y malo, cantidad, marcial Cada vez que atacamos nos rechazan, coronel ¡Coronel! El general pregunta qué pasa ¡Que ataque! ¡Vamos de nuevo, caballero! ¿Qué pasa que no tira la infantería? ¿Se acabaron las balas, coronel? ¿Y los expedicionarios se fueron echando para la lomita aquella? Esa gente me da la bala que trajeron. ¡O me quito el nombre! Pane Fulvio, ¿esté gobiernas que me viene? ¿Estás para si me viene? ¡Sí, orsi! ¡Ah, sé, chico! ¡Toma! ¡Tando un dueño, sí! ¡Condando un mutu de oro! ¿Y esto? ¿Qué rayos están haciendo aquí? ¡Vamos a chajearlo! ¡Ubaga, ubaga! ¡Dios, cabrón! ¡Ubaga! ¡Bonderlu! ¡Jámbese que pueda! ¡Jámbese que pueda! Oigan, caballero, a ver esa caja de bala, abre ahí. ¡Ubaga! ¡Sas miergas enemieña! ¡Oña! ¡Oña! ¡Gracias! ¡Que asco, generado! Buena faena, Coronel Valdés. ¿Qué le pareció el grupito artillero que le mandé? ¡Tremendo general! ¡Adiós, coronel! ¡Adiós, general! ¡Gavideña! ¡Sí! ¡Viva Cuba! ¡Adiós, general! ¡Gavideña! ¡Sí! ¡Yos, general! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Gracias por ver el video.